¿Se escucha ahí? Hola. Sí, sí, los escucho. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿usted? Bien, todo bien también, gracias. Bien, a ver, ¿quién quiere empezar para mostrar su proyecto en lo que están trabajando? Vi que varios tienen consultas. Hay un chico que no se puede conectar hoy, pero hay que ver un tema que me pidió él y que quede grabado, que es cómo desplegar FastAPI, y les encontré un servicio que es gratuito. Para lo que queremos hacer nosotros, y se lo voy a mostrar también cómo usarlo. Entonces, esa parte de la clase va a estar buena, capaz le sirve a todos si es que quieren desplegar algo en Heroku. Pero si tienen alguna duda puntual con respecto a sus proyectos, la idea de esta clase es que, bueno, dediquen estas horas a que lo sigan trabajando, lo sigan perfeccionando, y si surgen dudas, problemas, me preguntan. Lo que sí les voy a pedir, si es que pueden, es que se armen un repositorio en GitHub y ahí empiecen a poner su código del proyecto, cosa de que si tienen algún problema, yo lo puedo bajar de ahí, e incluso trabajar en el código, y les hago PRs, cosa de que ustedes puedan revisarlo, y si quieren juntar esos cambios o no, bueno, ya depende de ustedes, pero me es más cómodo y creo que es mucho más dinámico. No sé si acá había un chico que me había preguntado que tenía una duda, o en realidad tenía un problema con GitHub, que... Sí, profesor. Ah, ok. Bien. Le comento lo siguiente. Ya en otro práctico que estaba haciendo, digamos, con Django, me pasaba de que tenía la facilidad de que con GitHub, con la extensión que tenía acá en el Visual Studio Code, básicamente decía la pull request y me la subía automáticamente a la página. Sí. Resulta que ahora, no sé qué habré hecho, no sé si voy a desintalar de nuevo la extensión o algo, pero resulta que cuando quiero hacer el pull request, digamos, para la página de GitHub, se cuelga, se traba, no se conecta, me sale un error, digamos, acá en la consola, en la terminal, que no se puede conectar, y justamente eso me pasó dos veces, de que cuando estoy haciendo el intento de subirla, el otro, cierro, hizo el Studio Code y se me borra los contenidos, o sea que yo tuve que volver a hacer como una vez, casi dos veces, tuve que volver a hacer lo que... No creí. Me estaba viendo si puedo desintalar la extensión de GitHub, volver a instalar, y si no, estaría haciendo con Git, o con alguna otra opción, digamos, que yo pueda subir, para que usted vea... Bueno, a ver, ¿te animas a compartir mi pantalla? Si veo qué estás haciendo. Mirá. Me puedo desconectar justamente en esta portátil, lo que tengo acá, que a veces se me cuelga por un error en la placa de video, me desconecto de acá, me desconecto de la escritoria, como todo. Bueno, dale, dale. Nomás que no voy a tener audio. Ok, ok, está bien. A ver, yo me dejo dentro. Bien. A ver, chicos, de paso les voy comentando para todos. El tema con eso de las PRs, yo por lo que vos me habías mostrado, el chico este me había mostrado una foto, lo que pasa con eso, creo yo, es que él no tenía publicada la rama. En GitHub, tenemos dos cosas, digamos. Tenemos lo que son las PRs o las pull requests, y después tenemos lo que es el merge o la fusión de las ramas. Las PRs son algo que es propio de GitHub. Si Git no tiene, o de por sí no tiene las pull requests, ¿sí? Tiene solamente el merge de ramas. Entonces, este, para trabajar con las pull requests, lo que hay que hacer es, primero, si ustedes ya tienen su rama creada con todo el contenido que trabajaron, esa feature, tienen que publicarla a GitHub primero, ¿sí? Cuando ustedes suben esa rama al repositorio remoto, ya directamente desde la propia página de GitHub, pueden crear las pull requests. También es verdad que existe una extensión para Visual Studio Code, que te permite crearlas desde ahí, ¿sí? Pero yo les recomiendo que lo hagan desde la página, este, porque yo nunca la usé a esa extensión para crear las pull requests, ¿sí? Entonces, no sé qué onda, bueno, parece que acá estaba fallando, o no sé qué historia, pero entonces les recomiendo eso, ¿sí? El flujo que tienen que seguir ustedes, cuando hacen una nueva rama, a partir de master, hacen su feature, comitean las veces que quieran, este, ok. A ver, ahí te... te hago co-host, cosa de que podás, este, compartir la pantalla. Bueno, este, entonces ustedes crean su rama, tienen su feature, y después tienen que publicar esa rama de GitHub, ¿sí? Este, entonces de esa manera, recién ahí pueden crear la pull request, y hacer el merge. Bien. Veamos. Bien, están haciendo una app de Django, tenemos que ir a la parte de control de versiones, que es ahí al costadito, abajo de la lupa. Bien, esa, esa es la parte de control de versiones, que tiene Visual Studio Code, ¿sí? Que es la integración que tiene con Git, ¿ok? Ahí veo que tenés varios cambios, ¿sí? Antes, de cualquier cosa, fíjate, o fíjense todos, chicos, en realidad, abajo, en la esquina inferior izquierda, está el nombre de la rama, ¿sí? El nombre de esa rama es adaptaciones. Si apretas ahí, bien, vas a ver que te da varias opciones, ¿sí? Te da la opción de crear una rama, crear una rama a partir de un comité específico, y después de abajo tenés el nombre de las ramas, ¿sí? Fíjate, tenés adopciones, master, y repositorio, adopciones, ¿sí? Y después abajo tenés otra más, que dice origin barra master, bueno, ahí les enseño cómo se lee eso, ¿sí? Las que están, o las primeras en realidad, las que tienen el simbolito, como si fuese un grafo o una rama, esas son ramas que están en el repositorio local, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la primera vez que hablábamos de Git y GitHub, les decía que hay dos cosas, así hay el repositorio local y el repositorio remoto, ¿sí? El repositorio remoto es la versión del repositorio local que está en GitHub, hosteado en GitHub, ¿sí? Repositorio local es el que ustedes tienen en sus computadoras. Entonces, fíjate que adopción y repositorio adopciones no están en el repositorio remoto, ¿sí? Solamente está master. ¿Por qué es eso? Porque no publicaste ninguna de esas dos ramas al repositorio remoto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá el compañero? Bueno, primero que nada, tendría que ver si todos esos cambios que tiene ahí, ¿sí? Este, los quiere agregar, los quiere comitear, o los quiere deshacer, ¿sí? No sé si ya tenés lista la feature y son todos esos los cambios, o, este, no sé, si estás a medias, bueno, eso ya lo definirás vos, este, si querés después veamos el código y eso, pero la idea sería que, estando en esa rama de adopciones, ¿sí? No te vayas de esa rama, termines de hacer tu feature, ¿sí? Tus cambios, lo que fuese, comitées todos esos cambios, y después vas a ver abajo, en la escena inferior izquierda, que dice adopciones de vuelta, al costadito, hay un botón, ¿sí? Que dice publicar rama, ¿sí? Con ese botón, digamos, la forma gráfica de hacer el comando para publicar esa rama al repositorio remoto, ¿sí? Es decir, que cuando vos te vayas a github, barra tu usuario, barra nombre del repositorio, vas a encontrar que ya no hay una sola rama que es master, sino que vas a tener otra más, que es adopciones, ¿sí? Cuando ya hagas eso, vas a ver que solo github te va a avisar, hey, mira, acá hay una rama que se llama tal, y está n commits adelante de master, ¿sí? ¿Qué querés hacer? Puedes comparar y hacer la pull request, o no sé si te da otra opción más, como compararla a través de forks, ¿sí? Ahí vas a poder crear la pull request, vas a, ahí github va a analizar si es que no existen conflictos de integración, ¿sí? O de fusión, y después te va a permitir hacer el merge de las dos ramas, ¿sí? De esa manera vamos a juntar los cambios que tenés en adopciones, con master. ¿Sí? Bien, me dijiste que no tenías audio, bueno, no importa, si no entendiste algo de lo que te dije, después me volvés a preguntar, si querés ahora, lo que podés hacer es terminar de definir, siente de profe, buenísimo, genial, lo que podés hacer ahora es terminar de definir todos esos cambios que tenías en el control de versiones que querés hacer, si son realmente lo que querés, si ya está todo funcionando, lo comiteás, publicás la rama, este, y después si querés vemos el tema de la PR, ¿sí? O si lo querés hacer vos de una, buenísimo, después nos mostrás este, cómo te queda la rama master, ¿sí? Buenísimo, genial, ok, bien, entonces, este, Nicolás Bejarano, genial, está trabajando con, con Django, ¿sí? Bueno, después si, si querés, este, Nico, contarnos un poco qué es lo que avanzaste, nos volvés a contar la idea del proyecto, y, porque por lo que me contaste en WhatsApp vos querés hacer, muchas cosas, entonces a ver si, si podemos definir ahí un, dale, ok, este, podemos definir ahí un alcance, tal vez un poco más acotado, cosa de que lleguemos a la, a la entrega final con, con algo este, que, que sea íntegro, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Tiene algo para mostrar? ¿Quiere, este, compartir? Ideas, eh, dudas que tengan, proyectos, ¿sí? Yo tengo tipo, eh, no sé si usted conoce, alguna API para, eh, o sea que tenga, no sé, yo encontré varias, y usé una de, de memes, pero, ¿vos querés traerte memes? Claro, eso, de memes, no, ah, ya la tenés, no sé, paisajes, por ejemplo, idea, paisajes, un bot que lo tiene, digo, paisajes, pues, digamos, fotos de paisajes, claro, o si no, bueno, gifs, no sé, una cosa así. Gifs, veamos, vamos a buscar, eh, yo estoy buscando igual, pero, bueno, ahí conté cómo hacer los emojis, bien, así que. Ah, buenísimo, bueno, después si, si querés nos podés compartir cómo solucionaste eso. Dale. A ver, veamos, de paisajes, eh, eh, bueno, está la de la NASA, pero son fotos del espacio, no son tan paisajes. A ver. Paisajes. se me cambia el buscador. Hay una API de fotos gratis, pero fotos en general. A ver. Puede servir igual. Sí, puede servir. Sí. A ver, ¿qué tenemos en rápida API? Clima, words, receta de comida. Acá hay un generador de memes, capaz estás usando ese. Yo estoy usando, eh, sí, 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 de memes. bien. bien. No tiene ningún nombre específico, digamos. Está bien. A ver, ¿qué más hay acá? De vuelos, coronavirus, no. Coronavirus. Hoteles, no, booking, Airbnb, datos de vuelos, no, travel places, este puede ser. A ver, lista de ciudades, parques naturales, playas, pero, ¿hay fotos o no hay fotos? Veamos, ¿qué nos devuelve este endpoint? ¿Qué travel places? No. Ah, no tiene fotos. Tiene latitud, longitud, distancia, categorías, no, pero fotos no. Live traffic images, no. Esos son, Raywell Train, indiano. Bueno, les paso esta página por si quieren también verlo. Digamos, es una lista de APIs que la gente publica en internet. Este, y hay de cualquier tipo, ¿sí? No. Sí. No. 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 Uh, mira, esta es una API que te expone todo ImageUR, toda la infraestructura de ImageUR, y entonces ahí sí puedes consultar fotos, pero tendrías que saber qué fotos querés vos de antemano, ¿no? Por ejemplo, la galería de imágenes, y te traes toda una galería, esta te la puedo pasar, ¿sí? Esta está buena. ¿El módulo Daytime también puede así ver la hora, tipo, o no? ¿El módulo Daytime de Python puede ver la hora de qué? ¿De tu servidor? Eh, no, del, no sé, de dónde vivo, qué sé yo. ¿De dónde vivís? Desde, a ver. No, aquí en realidad, sí, 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 sí. O el, sí, Daytime, debe ser. Lo que hace Daytime es traerte la hora de la máquina en donde está corriendo, ¿sí? No creo que funcione acá, ¿no? ¿En dónde? O sea, va a mostrar la hora de mi máquina, digamos. Claro, el tema es, suponete, si pensás que tu compu es un servidor, sería la hora del servidor, ¿sí? Que por lo general es lo que se utiliza, por ejemplo, para guardar registro en una base de datos, no te importa a qué hora lo hizo el cliente, sino a qué hora está marcando el servidor, ¿sí? Porque por lo general el servidor no se apaga, no se toca la hora, ¿sí? Entonces, es común. Pero, ¿vos qué querés hacer con las fechas? No sé, meterle ahí un comando, tipo. Va, en realidad, ponerla abajo en el footer, que creo que se llama. ¿De un mensaje? De un mensaje, claro. ¿Qué es? Ajá, claro, ¿querés como poner el timestamp, digamos, ahí? Pero, ¿del servidor? O sea, ¿a la hora en que lo procesó? No sé, yo vi la idea de otro bot. Creo que tenía la hora que fue enviada el mensaje, según mi país, creo. No sé cómo. La hora en que fue enviada el mensaje, según tu país. Bueno, eso ya es un tema bastante complicado. Cuando ya empiezas a trabajar zonas horarias, ya se empieza a complejizar bastante más. La verdad, trabajar con fechas y horas en programación es complicado en sí. Porque hay un montón de cosas a tener en cuenta. Hay que ver que tenés diferentes zonas horarias. Hay países que hacen esto de daylight saving. O sea, viste que a veces atrasan una hora o adelantan una hora para corregir eso. No sé bien cómo es eso. Pero, por ejemplo, Estados Unidos lo hace. La costa está también. Entonces, es complicado. Y lo que se usa para tratar de generalizar eso son Unix timestamps. Que es un número que marca cuánto tiempo pasó desde una determinada fecha. Que es 1900, no sé cuánto. Timestamps. Pero después de eso, vos lo tenés que traducir a la zona horaria en la que está esta persona. O la que te está viendo el mensaje. Entonces, también tenés que tener en cuenta eso. Pero es más fácil así. Mira, a ver, te voy a compartir la pantalla. ¿Sí? El Unix timestamp es eso que estás viendo ahí. ¿Sí? Que es cuántos segundos pasaron desde el primero de enero de 1970. ¿Sí? Y es este número de acá que todo el tiempo se va actualizando, ¿verdad? O sea, es un contador de segundos. ¿Sí? Entonces, vos tenés esa referencia, digamos, como de tiempo en general. Pero después vos tenés que parciarlo, mostrarlo. Todo depende en la zona horaria en la que vos estás. ¿Ves? Acá te muestra las traducciones. Por ejemplo, nosotros creo que somos UTC. ¿Puede ser? ¿Sí? Vemos algo así. Gente que es de otro lado, tiene otra zona horaria. Lo ve así o lo tenés que mostrar así. Pero podrías manejarlo así. Ahora, lo que es más fácil, ¿sí? O si querés hacer eso de mostrar el timestamp, sería que de última tomes el... Con el módulo de Daytime, tomes el Date.Nown, digamos. Este así. Y tengas ese timestamp, que te devuelve un timestamp. Si querés, parciar ese string, ponerle el formato que vos quieras, sacarle los segundos y dejar solo la hora y los minutos, como quieras vos, y le mostrás eso. Claro. Bueno, ya veré cómo lo hacemos entonces. Bueno. A ver, ¿quién más nos queda? Lucio. ¿Vos cómo venís con tu proyecto? Recién lo estoy comenzando. ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha. Recién lo estoy comenzando. Yo pensaba hacer con SQL una tabla de registros para pacientes así, como si fuera un doctor con L. Sí. Que tenga así nombre, la edad, a lo mejor la fecha del próximo turno. Cosas así que ya las tengo anotadas. Ok. Y bueno. Sí, decime, contame, contame. La tabla la iba a hacer yo, así desde el código. Y estoy en eso, digamos. Con SQL. Sí. Sí. Bien. ¿Y de qué manera vas a interactuar con esa estructura? Pensaste en hacer, no sé, peticiones a una API? ¿Cómo vimos con FastAPI, por ejemplo? Estaba pensando en eso, sí. Bien. Está bien. Está bueno porque ahí integrás lo que vimos de SQL con FastAPI. ¿Sí? Entonces te armas tus endpoints para que haga un CRUD. ¿Sí? Crear, leer los datos, crear, leer los datos, alterar los datos o hacer update y borrarlos. ¿Sí? Claro, sí. Bien. Así que bueno, ahora cuando vas avanzando y me tope con algo, te aviso. De una. Buenísimo. Sí, sí, sí. La idea es eso, que se pongan a trabajar ahora y surjan las dudas y las vamos viendo. De una. Ok. Bien. Acá creo que se había conectado alguien más. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Alejo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien. Aprovechando un tiempito que volví para casa, me conecto. Después si tengo que salir a rajes, salgo. Pero bueno, tratando de estar en todos lados. Está bien, está bien. Bueno, no sé si pudiste explicar algo. O si hablaron algo sobre, de teoría. No, en realidad hablamos de una duda que tenía un compañero acá, Nicolás, sobre las ramas de GitHub. Y después, nada, acá Juan Pablo me preguntaba unas cosas sobre manejo de fechas. Entonces vimos lo que era el Unix Time Stamp. Pero no, nada nuevo de teoría. No sé si tenías vos dudas para consultar. Quería que charlemos un poco de tu proyecto. No, ¿te acuerdas lo que estuvimos hablando? Más que nada me hice la cuenta en Heroku. Heroku. Sí, sí, sí. Y llegué hasta hacer la cuenta porque lo que estaba haciendo en el celular mientras estaba viajando. Ok. Y después, bueno, ver eso, no sé si capaz que es más rápido que me digo yo, ¿no? Que me lo muestres vos desde tu cuenta, anda, haces clic acá como para explicarme. Porque capaz que cuando entro yo me falta hacer cosas como para no hacerlo tan largo. Está bien. Quería ver eso para implementar el servidor web, como habíamos dicho, con FastApp y así. Sí, sí, sí. Con aquel de Python. Sí, sí. Bueno, justamente eso lo vamos a ver ahora. También me lo habían pedido, así que sí. La idea es si ustedes van a usar FastApp y o Django también, Heroku les da esa posibilidad de hostearlo gratis. Sí, entonces les recomiendo que para este proyecto manejense con Heroku. Sí, además es bastante sencillo de usar. Sí, entonces vamos a ver acá. Esperen un segundo. Vamos a ver. Hay una guía que está en inglés, pero por eso la vamos a ver entre todos. Está bastante bien explicada qué es lo que hay que hacer paso a paso. Y les explico bien cómo se maneja Heroku, ¿sí? Bien. Después vimos unas APIs de Rapid API, en realidad les mostré Rapid API, que si necesitan APIs para algo, capaz el compañero necesitaba o quería fotos de paisajes, entonces vimos que acá ImageWare tiene una... No anda igual. No anda, fíjate, ojo, porque te va a pedir un header de autorización, ¿no? Mira, acá, no sé si estás en la pantalla, acá está la Doku, fíjate bien, porque muy probablemente pida una clave de autenticación, esto de cómo funcionan eso de autenticar servidores, porque acá hay un servidor que es el que da esta API, y ustedes con su backend, es un otro servidor. Sí, tienen que, esto se maneja todo con claves públicas y claves privadas, ¿sí? Ustedes tienen una clave que es privada, el servidor tiene las claves públicas, y necesitan pasarse esas claves para poder hacer las peticiones. Si no, les va a decir que no están autorizados. ¿Se adentro a la documentación, creo que es esto? Sí, fíjate en la Doku, te va, a ver, vamos a verlo. Acá está la estatua de la API. Autorización y OAuth. Fíjate, registrarte te da tu client ID y tu client secret, ¿sí? Esto se usa para autorizarte, o autorizar usuarios en tu aplicación. Bueno, acá te explica todas las cosas. ¿Me tengo que registrarte acá, digamos? Sí, tenés que registrarte en este link, ¿viste acá? A ver, ¿dónde está? Acá. Y con esto vas a conseguir tus claves de acceso. Ah, ¿en InGur? Claro, porque vas a usar la API de InGur. Ah, pero ya tengo cuenta ahí. Ah, entonces, inicia sesión. Bien. Entonces, íbamos a ver lo de el Deploying Fast API con Heroku. Heroku es un servicio de despliegue que es gratis en muchas cosas, y en otras cosas tenés que pagar, ¿sí? ¿Qué es un servicio de...? Decime. Perdona, digo, ¿qué hay en la interfaz de Heroku? Por lo visto está como para iniciar. No sé si, por si necesitas empezar de cero a alguna, compartimos la pantalla. Ah, bueno, vamos a ir viendo la guía, qué es lo que nos dice. Porque acá hay una parte que es importante, que tienen que hacer, que es crear la... Pueden hacerlo por la CLI de Heroku, o pueden hacerlo desde la propia interfaz, ¿no? También funciona de las dos formas. Primero que nada, si o si tienen que hacer una cuenta en Heroku. Cuando se hagan una cuenta en Heroku, les va a salir, van a entrar a un panel como este, ¿sí? Ustedes no van a tener nada acá, porque esta es una aplicación que tengo yo. Y lo que más van a ver es este botón de acá, ¿sí? Ustedes quieren hacer una nueva app, no un pipeline, ¿sí? Eligen un nombre, que tiene que estar... Tiene que ser único, entonces probemos algo como esto, ¿sí? La región que elijan, Estados Unidos, porque estamos en la TAM. Y con esto, lo único que hacen con esto es crear una instancia de Heroku. Es decir, reservan como un pedacito de servidor dentro de Heroku, ¿sí? Es como si tengan un servidor virtual. Ustedes se olvidan de todo el hardware, a este nivel, si llegan a usar Nginx, y esas cosas se pueden configurar desde acá también. Pero fíjense lo que les dice acá, ¿sí? ¿Cómo hago yo para desplegar usando Heroku Git? ¿Sí? Que esto es lo importante, ¿sí? Acá les da el paso a paso. Primero que nada, se tienen que instalar la CLI de Heroku, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es una CLI? Es una interfaz de línea de comandos, ¿sí? La van a instalar, ¿sí? O pueden seguir estos pasos, digamos. La instalan. Acá está para Mac. No sé si alguien usa Mac. Para Windows. Tienen los instaladores. Para Linux. Usando Tarbol. Acá. Ubuntu, Debian, Arlinux. ¿Sí? Lo instalan. Es un instalador. Si usan Windows va a ser un instalador. Y después, con un Heroku y una conversión, se fijan que está instalado. Les tienen que devolver algo. Si no, van a saber que no está instalado. Y para empezar a usar la CLI, se van a tener que autenticar, ¿sí? Entonces, escriben el comando Heroku Login en la consola. Una vez que ya instalen la CLI de Heroku. Y lo que le va a hacer esto es abrir una ventana en el navegador para que ustedes inicien sesión. ¿Sí? Si ustedes quieren escribir las credenciales por la consola, le agregan este flag guioní. Pero les recomiendo que lo hagan desde el navegador porque es más visual, digamos. Así no se pierda. ¿Sí? Después de eso, si ustedes no crearon todavía una aplicación, acá en el panel de Heroku, lo pueden hacer desde la interfaz de línea de comandos con un Heroku Create dentro de la carpeta donde están ustedes. Y les va a crear una aplicación, tal cual así como hicimos acá, pero desde la línea de comandos. Y también les va a dar el link del repositorio de Git de esa instancia de Heroku. ¿Sí? Después, lo que van a hacer es seguir estos pasos de acá. ¿Sí? Fíjense que acá lo toma como si fuese un proyecto nuevo. ¿Sí? Les hace el Git init. Ustedes, si ya están trabajando con Git, no hagan esta parte. Lo que sí tienen que hacer es agregar un nuevo repositorio remoto. ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Con este comando de acá, Heroku Git, le dicen, vamos a agregar un repositorio remoto, el cual se va a llamar de la misma, esto es importante, se tiene que llamar de la misma forma que su aplicación que crearon en Heroku. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que van a hacer? Un commit. ¿Sí? Git add punto, agarran todo, comitean, y le hacen un push, ya no a master, sino a Heroku master. ¿Sí? Este, que este es el nombre del repositorio remoto de Heroku. Entonces, todo lo que ustedes desplieguen acá, o sea, lleven, hagan un push acá, va a desplegarse en este link de acá. ¿Sí? Que ya les voy a mostrar cuál es para que ustedes puedan acceder. ¿Sí? Es bastante sencillo, es como si trabajaran con Git y GitHub, pero ahora en vez de trabajar con GitHub, trabajan con Heroku. ¿Sí? No es que uno sustituya al otro, ¿sí? Sino que todo lo que ustedes lleven a Heroku, todo lo que ustedes hagan el push a Heroku, va a terminar desplegado. ¿Sí? Va a terminar expuesto al internet. ¿Sí? Bien. Si ustedes van acá a Open App, ¿sí? Les va a dar este link. ¿Sí? Este es el link de su despliegue, o de su deploy, ¿sí? Es el link de su aplicación. ¿Sí? Si quieren, les muestro, a ver, alguna que tenga acá. Una consulta. Sí. ¿Vos subís un archivo Python ahí? ¿Lo tomas directamente o el archivo, o sea, para que se ejecute, o hay que ponerle algún comando, alguna línea? Ya, vamos a ver. Interprete que se tiene. Ah, bien. Bien, bien, bien. Bueno, la pregunta está muy bien. Necesitamos subirle un proyecto, ¿sí? Algo, un poco más de información a Heroku para saber qué hacer, y eso es lo que viene acá. ¿Sí? Entonces, lo que les iba a mostrar a ustedes es que van a tener sus aplicaciones, y cuando quieren entrar a una de esas, tienen que usar el link este que está acá. ¿Sí? Este es el link que ustedes pueden agarrar y compartir. A ver dónde está esta abierta. Agarrar y compartirlo, y la gente lo usa y entra a su despliegue. ¿Sí? Por ejemplo, este link yo se lo comparto a alguien y entra acá. ¿OK? Y ve todo esto que estoy viendo yo. Entonces, esto lo cerramos, esto lo dejamos acá, y acá, y acá. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para desplegar nosotros el backend de FastAPI? ¿Sí? Heroku necesita el archivo de requirement.txt. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que crear este archivo. ¿Por qué? Porque así pueden instalar los paquetes de Python. ¿Sí? Acá les da el paso a paso. Se las voy a pasar por el chat. ¿Sí? Es un link a este artículo. ¿Sí? Bien. Entonces, estábamos acá. Fíjense lo que hace. Instala esta librería de piprex. ¿Sí? Crea. Se va al nuevo proyecto, digamos, y ejecuta piprex en el directorio donde está. En el caso de usted, va a ser donde está su proyecto. ¿Sí? Si ustedes ya tienen un requirement.txt, hagan esto de acá. ¿Por qué hacemos esto? Porque ese comando que corremos acá, lo que hace es buscar todos los módulos basados en los imports que tenemos en nuestro código para generarnos un requirement.txt que sea digamos, correcto. ¿Sí? A lo mejor si ustedes lo hacen a mano, porque lo pueden hacer a mano, se comen alguna de estas y no la ponen y Heroku no les va a desplegar esto, les va a tirar un error. ¿Sí? Entonces, fíjense que para un proyecto de API recién común y corriente sin ningún tipo de dependencia externa o ajena a FastAPI en sí, esto es lo único que necesita. ¿Sí? Ubicorn, que ya vimos lo que era. ¿Sí? Que era el servidor AGI. ¿Sí? Que también van a necesitar Heroku, AO Files, Python Multipart y Jinja. ¿Sí? Que estas dependencias las habíamos visto cuando vimos FastAPI. ¿Sí? Ok. Después, necesitamos un archivo que se llama runtime.txt que dice que Heroku que Heroku lo usa para saber qué versión de Python es. ¿Sí? Y escriben esto acá. Es decir, la versión de Python que estén usando ustedes y donde su proyecto esté corriendo y ustedes vean cómo tiene que funcionar, esa versión la ponen acá. ¿Sí? instalar y qué versión de Python usar. ¿Sí? Y otra cosa es el PROCFile. ¿Sí? El PROCFile es lo que le dice a Heroku cómo correr su aplicación. ¿Sí? Y acá hay dos posibilidades. Si ustedes tienen el main.py, ¿se acuerdan cuando usábamos FastAPIA y que había un archivo que era el main, que era desde donde se arrancaba la app? ¿Sí? Si ustedes tenían el main.py en el directorio app, ¿sí? Su proyecto barra app, ¿sí? Escriben lo siguiente, ¿sí? Web dos puntos y Ubicorn. ¿Se acuerdan que usábamos Ubicorn para levantar la app de FastAPIA en desarrollo? Y como estaba dentro de app, decíamos que era que main pertenecía al módulo de app, ¿sí? Y le poníamos este nombre que era la app. Lo que decíamos el host es así 0, 0, 0 es para liberar todos los octetos, ¿sí? Y que Heroku se encargue de manejar la IP como él considere mejor, ¿sí? Si ustedes acá empiezan a cerrar los octetos, Heroku se va a quejar, ¿sí? Porque, bueno, ya ellos se encargan de manejar toda la infraestructura, ¿sí? Manejar las IP y todo eso, entonces te van a asignar una IP que vos no vas a conocer, ¿sí? Entonces, si vos andas bloqueando octetos, no vas a poder usarla, tal vez, a esa IP. Entonces, es importante que dejen acá esto en 0, 0, 0, 0. Y el puerto, también, otra cosa importante, que esté escrito así, ¿por qué? Esto es muy común verlo también cuando explicamos cosas con Javascript y Node. esto de acá es una variable de entorno que va a tener nuestro servidor virtual que nos va a dar Heroku, ¿sí? Que va a tener indicado el nombre del puerto, el número en realidad del puerto. Si nosotros se lo fijamos, también, no llega a coincidir ese número de puerto y también nuestra app no va a estar expuesta a internet, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que hacemos es decirle, ok, vas a usar la variable puerto que está en Heroku, ¿sí? Tendría que estar, y si no, bueno, nada, usas el 5000, ¿sí? Que esto es para desarrollo, en realidad el 5000, o sea, nunca va a pasar esto de que se haga el follow acá a este número en producción, si es que todo está bien, obviamente, pero si ustedes corren esto en producción, digo, en desarrollo, esta variable no va a existir y va a irse al 5000, ¿sí? ¿Qué pasa si tienen mail en el directorio root, ¿sí? De su proyecto, es decir, están acá en el directorio de su proyecto y en vez de tener una carpeta que diga app, y acá adentro tener el main py, tienen el main py acá, ¿sí? En el root. Hacen esto, ¿sí? Ya no es parte de ningún módulo main, ¿sí? Todo el otro queda igual. Bien, y eso tiene que estar en un archivo que se llama proc file, ¿sí? Dentro de su proyecto, que eso tiene que ir a Heroku, ¿sí? No lo agreguen en el gitignore, ¿sí? Ni a este archivo, ni a este archivo, ni a este archivo, ¿sí? Esos van con el repositorio. Por último, si están usando alguna conexión a una base de datos, usando secretos, entre, o sea, por ejemplo, las claves privadas para acceder a una API, todas esas son variables de entorno, y se acuerdan y se acuerdan que siempre les decía que las agreguen en un archivo .emp en desarrollo. Bueno, en producción, Heroku le tenemos que indicar, ¿sí? Esos claves, esos pares clave valor, ¿sí? Los tenemos que agregar acá. Seguro que es en settings. Acá, config bars. Sí, ahí en config bars tienen que agregar ustedes las variables esas, ¿ok? También pueden, si tienen dominios, si compraron algún dominio, lo pueden agregar acá. ¿Sí? Certificados de SSL. También. Sí. Eso. ¿Ok? Pero no sé si estarán usando algo de esto. Si no están usándolo, no pasa nada, lo pueden saltar. ¿Sí? Y después, ¿cómo hacemos para llevar todo eso que acabamos de hacer, que no es poco, a Heroku? Supongamos que ustedes tienen en su rama main su proyecto, que es lo que les va a pasar ahora, porque a lo mejor ya tienen algo hecho y lo quieren subir a Heroku directamente. Hacen un git push a Heroku main, o master, ¿sí? Si ustedes definieron que su rama se llame master en GitHub, ¿no? Por ejemplo, acá en este repositorio está la rama principal se llama master. En otro se puede llamar main, entonces tengan cuidado eso. Pero igual, si se equivocan en el nombre, acá les va a decir hey, esta rama no existe. ¿Sí? Y bueno, después pueden escribir Heroku open y les va a abrir el link ese que les mostré a ustedes recién del deploy. Si no, directamente se van acá a su panel, eligen la aplicación que ustedes hicieron, ¿sí? O que desplegaron. Fíjense, acá les va a dar un log, digamos, como un historial de las cosas que hicieron, ¿sí? cuando hacen un push les va a mostrar cuando termina de compilarse y interpretarse su aplicación, también les va a mostrar y pueden ver los logs. Y esto es muy importante porque a veces no van a saber por qué está fallando, ¿sí? Y acá les muestra los logs, ¿sí? Pueden ir, por ejemplo, viendo que no sé, creó este entorno de ejecución, instaló tales librerías, acá instaló los módulos y capaz acá había un error, se lo van a marcar con rojo y lo van a ver y van a decir, ah, ok, ya sé que falló. Bueno, si falló tal cosa, ahora ya sé por dónde mirar, ¿sí? Entonces no es que están completamente ciegos cuando hacen el deploy acá, si lo pueden ver. Y a veces es importante y les soluciona un montón de problemas. Y acá en el deploy, ¿qué vimos? Bueno, esto les da la opción, les da como las ayuditas. A ver qué cosas más les puedo dar. Esto de los Dinos, si ven esta palabra Dino, los Dinos se refieren a las instancias que ustedes crean de Heroku, ¿sí? Ahora están en el plan gratis. Si quieren, no sé, en algún momento escalar la aplicación, quieren más Dinos, o sea, más instancias de Heroku, van a tener que tener un plan de suscripción, ¿sí? Como Amazon Web Services, esa onda. Tienen métricas, pero tenés que poner la tarjeta para tener métricas, ¿sí? Las actividades que ya les mostré, ¿sí? Ponerle, a ver, veamos, no sé si tendré alguna en la que me haya fallado el deploy, entonces vemos que si se les muestra eso, a ver, acá creo que vi uno que falló, bueno, creo que no, pero si a ustedes les pasa, lo van a ver, ¿sí? Les va a marcar en rojo dónde fue el error. Y acá en C tiene esto, ya les mostré, el nombre de su aplicación, las variables de configuración o las variables de entorno, si están acá, acuérdense. Esto del buildpack, yo digo que se los dejen en el default que les tome, ¿sí? Con respecto a Python, les va a elegir uno de estos, pero si ustedes tienen algún específico, o sea, cómo quiere construir o cómo quieren ustedes que construya su aplicación Heroku, lo pueden especificar acá, también los certificados de CCL y si tienen dominio, esto ya se los dije. Y esto es para transferir las aplicaciones de un usuario a otro, ¿sí? Y esto del modo de mantenimiento está bueno porque te saca tu aplicación, digamos, ya no les pone internet, pero sigue estando ahí como desplegada, cosa de que vos puedas hacer el mantenimiento, ¿sí? Esa opción está buena. Ok. ¿Alguna duda? ¿Quieren tratar de seguir esta guía y me van preguntando si tienen dudas el que quiera desplegar FastAPI? Sí. O sea, ¿dónde va authorization es la autorización ¿cuál, digamos? Ah, vos me... Pará, no. Vos me estás preguntando de FastAPI, ¿verdad? Sí, sí. Ah, veamos. Volvamos a eso. Bien. Ok. Vos me decís, a ver, acá que se cargue, creo que acá tengo unos headers. ¿A esto de acá? ¿Puede ser? No, abajo, a la izquierda. Este. Bueno, este de acá es el token que ellos te dan a vos. ¿Ya te registraste? Sí. Sí, ya está. Bien. Tenés que buscar... No, en Postman no, pero vamos acá tenía donde está la autorización. Dice, la API usa OAuth 2.0 por autenticación tiene cuatro etapas. Registrarse, autorizarse, hacer la request y tener un nuevo access token después de que el primero expira. ¿Sí? Registrarte te da tu client ID y tu client secret que es después usado para autorizar el uso de los usuarios a la aplicación. ¿Ya tenés tu client secret? Creo que no. Ese tenés que pedirlo o tenés que buscarlo ya cuando tengas tu usuario, fíjate ahí en de ImageWord, ¿sí? Tenés que fijarte dónde es que pedís tu client secret, ¿sí? Sí. El access token es ese, ¿sí? El refresh token perdón, vos con el client secret te dan un access token. El refresh token es para actualizar este access token. Claro. Y así es como tenés que mandar vos en la header de autorización. ¿Ves? ¿Te acordás acá que decía undefined? Bueno, vos ahí tenés que escribir bearer y ahí seguido tu coso, ¿sí? Bien. Bueno. Genial. Está bien, está bien, probá y después me decís. Entonces, Heroku sería el servidor web, nosotros trabajamos desde el Visual Studio Code y hacemos un hit a Heroku Hit ahí y se cargarían los archivos como si fuera el hit que veníamos usando antes. Claro, sí. Respetando el largo de carpeta que nos decían como app había. Claro. Te iba a preguntar, vos habías nombrado en un momento lo de los key para conectarte a la base de datos, o sea que yo tengo que cargarlos ahí para evitar que me tomen el archivo y vean todo, es como para laburar prolijo en ese sentido. Claro, que vos habías hecho un punto API que se conectaba a la base de datos, o sea, la idea es poner una variable de entorno. Claro, exacto, sí. Sí, sí, sí. Y ahí en este caso de la base de datos tendrías que poner como variable de entorno la cadena de conexión. Claro, el usuario con la contraseña y la base de datos. Sí, sí, sí. Está bien. Y ahí viene un tema, por ejemplo, para este caso la base de datos, claro, yo lo estaba haciendo local acá en mi máquina para probar, pero Jeroku no soporta una instancia o una base de datos, ¿no? De MySQL, por ejemplo. MySQL no, pero Postgre sí. ¿Te acordás que vimos? Ah, bueno, pero lo hago con Postgre, bueno, ya fue, cambio. Sí. Bueno, les muestro cómo se instancia Postgre, creo que sí se lo había mostrado, pero en dos segundos lo ven. Se crean otra aplicación, ¿sí? Se van acá a recursos y acá dice addons, ¿sí? A ver. Acá hay uno que es de Postgre. Ah, mira, creo que sí tiene MaríaDB para... Sí, podrías probar, yo nunca lo probé, ¿no? Podrías ir y probarlo vos. Pero está esta de Jeroku Postgre, ¿sí? Entonces, con esa, ustedes van acá y ponen Jeroku Postgres. Vamos a mandar al mismo lado. ¿Dónde está Postgres? Acá, Jeroku Postgres. Instale Jeroku Postgres. Y es tan simple como eso, sí, te pongan el plan gratis porque después hay varios otros que, bueno, son... hay que pagar. Este... Capaz a mí no me deja porque ya tengo corriendo una. Pero acá, este... Ah, pará, tengo que buscar la app que esta era PyTest Pythonita. Ahí eligen su app, ¿sí? Como que la vinculan. Y ya van a tener la base de datos, este... como enganchada a la app, ¿sí? Si abren este link de acá, les da como un pequeño panelcito donde pueden ver cosas como la cantidad de registros, se... cargó un rato el nombre de la base de datos y un montón de cosas más. Es gratis hasta 10.000 registros, ¿sí? Eso que les decía. Y aguanta hasta 20 conexiones, pero si ustedes tienen un solo servidor, va a ser una sola conexión, ¿sí? Y acá, lo importante en settings, credenciales, acá tienen todo para acceder, ¿sí? El host que está en Amazon Web Services, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, puerto, password, o ya directamente la cadena de conexión entera, ¿sí? Que tiene su usuario, su contraseña, el host, ¿vieron? En donde, host, barra, base de datos, ¿sí? Entonces, con estas credenciales se conectan, ¿sí? Que ya le hicimos la clase pasada. Sí, y con esa capaz que podemos usar un cliente instalado en la máquina de podres y nos conectamos directo y podemos armar las tablas y demás. Sí, claro, ustedes pueden usar, ¿cómo se llama? PG Admin y se conectan así con eso. Ah, está perfecto, joya, joya. Y te hago otra consulta, para un proyecto local, yo instalo el motor de base de datos, sí, genero el punto PI, pero suponete que lo quisiera hacer web, eso, me tengo que también levantar un diango o un FastAPI en mi máquina, ¿no? Claro, si vos querés, el Apache, todo, ¿no? La mano en el coche. Ah, bueno, no necesariamente Apache, porque FastAPI usa Ubicorn como ASGII, entonces, ya directamente si querés usar FastAPI, digamos, todo hablando de desarrollo, ¿no? O sea, de manera local, con Ubicorn, que es el ASGII que usa FastAPI, ya, con eso, no haría falta que hagas las cosas con Apache, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, sí, te lo levanta el mismo FastAPI. Claro, el mismo FastAPI viene con Ubicorn y Ubicorn se encarga de levantarlo. Bien, yo porque la duda que tengo es, ¿lo hago, obviamente tendría que tener mi base de datos, Pogres y demás, ¿lo hago local y después lo subo o ya me conviene trabajarlo directamente y subiéndolo a Heroku y haciendo la base y probándolo ahí? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? La verdad depende, ¿sí? Depende de qué tan, no sé si, qué tan ordenado serás o qué tanto vas a tocar la base de datos. Una de esas, agarráis y bueno, ya tengo mi esquema, mi DER o lo que fuese, mi esquema de tablas y ya con eso me quedo porque sé que está bien pensado y ya desde el día cero arrancás con un buen diseño de base de datos, lo podés hacer hacer directamente acá, ¿sí? Con la base de datos ya desplegada y de última, después cuando ya vayas a producción, trunca todas las tablas, cosa de borrar todos los datos que estén desde desarrollo y ya arrancás con la base de datos limpia, ¿sí? Pero también de última si vos decís, no, bueno, voy a probar este primero local y después me paso a esta instancia que está hosteada, tampoco es mala, pero yo te diría que le metás con esta de una, digamos. Yo porque vengo con la costumbre de cuando desarrollaba en .NET, bueno, me hacía el motor de base de datos, viste que vos hasta que no compilabas y después la carpeta bien, recién esa carpeta también la subías al servidor web, es como que tengo muy a fuego esa forma de trabajar y a veces me pierdo con otras maneras, pero un tema de costumbre, ¿no? Claro. De cómo manejarme. Porque lo de la base, como vos decís, también en producción teníamos la base de datos, sacamos después el comando, viste, cuando vos lo implementás sobre el motor y te va creando las tablas, te va haciendo todo, eso no fue el nombre. el SQL sería el esquema de SQL, una vez que ya lo tenías resuelto, lo subías, te montabas en la base de datos con todas las tablas, todo, subías el binario ya compilado, bueno, y en teoría empezaba a funcionar con alguna configuración previa, pero es como que acá noto que no puedo yo discernir separar producción de desarrollo, es como que estaría trabajando en el mismo, me da la impresión. Sí, puede ser, pero bueno, si te queda como más cómodo puedes tener una instancia local de Postgres y trabajas ahí todo local y después te vas a producción. Está bien, joya. Y después en los archivos de Python que yo genero, empezarían a andar casi de una en el sentido copiándome a la idea que vos hiciste de cuando lo conectamos a la base de datos o por estar en Heroku tengo que cargar alguna línea que interprete que está en Heroku o algo así. Bueno, buena pregunta también esa. En el caso nuestro que hicimos un CRUD con unos endpoints de la API, no, no haría falta que toquen nada más, excepto si en algún momento ustedes hicieron algo como por ejemplo no sé, definieron que la URL de consulta iba a ser HTTP dos puntos barra barra localhost ahí si tienen algo como esto cuando se vayan a producción tendrían que cambiarlo por la URL de despliegue que tengan ustedes que sería esta de acá en mi caso bueno, ahí sí cámbienlo pero creo que en el caso nuestro que vimos en clase no trabajamos nada así de esta forma de verdad no me acuerdo bien pero si en algún momento ustedes referenciaron su URL de desarrollo sí, cámbienlo y pongan la de la de la de producción donde está el despliegue de ustedes porque ahí sí igual de todas formas van a ver si se olvidaron de eso cuando no les ande vayan acá a inspeccionar la consola les va a decir que no lo pueden encontrar o que no pudo hacer reach a ese destino y les va a decir localhost 3000 o localhost 5000 y van a decir ¿por qué está localhost ahí? entonces van a acordar que lo tienen que cambiar pero más que eso no y te quería hacer otra pregunta relacionada a proyectos en general con Python ¿hay alguna buena práctica que uno diga bueno o cada uno la maneja pero decir mira yo cuando estoy desarrollando en Python me armo una estructura para empezar de esta manera tal vez como la parte de capas que uno decía bueno lo que es la base datos la conexión a base datos el modelo de negocio ¿qué sería? ¿crear carpetas dentro de la carpeta donde está el proyecto? ¿cómo se manejaría eso en el entorno de desarrollo de Python? el poder ir diferenciando las capas y demás a ver yo no desarrollo mucho con Python proyectos web ¿sí? entonces no sé si hay alguna práctica que difiera de desarrollo web digamos con otros stacks por ejemplo basados en JavaScript yo sí te puedo decir que que stack que digo que estructura me gusta seguir a mí por ejemplo en un proyecto full stack ¿sí? por lo general yo agarro y meto todo el código en una carpeta que se llama SRC ¿por qué? porque tenés una barbaridad de archivos de configuración acá tenés el linter tenés Prettier la configuración del motor de TypeScript tenés archivos de no sé contenedores dev tenés el package.json el log un montón de cosas más entonces para saber dónde está el código siempre me hago una carpeta SRC después ahí varía en cuanto al proyecto pero si estoy haciendo un proyecto full stack dependiendo del framework y eso tengo una carpeta para el front y tengo una carpeta para el backend ¿sí? después de ahí bueno acá dentro del front es qué sé yo tendrás páginas ¿sí? después en el otra cosa que sí me gusta mí tener es otra carpeta donde por ejemplo tengo algo que es compartido entre el front y el backend por ejemplo tipos ¿sí? o servicios que estos son compartidos entre los dos ¿sí? o también tipos de datos que sean compartidos entre esos dos por ejemplo con TypeScript sí se puede hacer algo así después en el front seguimos también tenemos servicios componentes ¿sí? si usamos algún framework como Web Components React Vue Angular Angular bueno tiene su propia estructura de carpetas ¿no? pero algo así y acá en el backend tendrás rutas tendrás más servicios también a mí me gusta estructurar las cosas así por servicio me parece depende ¿no? también el proyecto en el que estés vos porque hay gente que también puede decir bueno controllers y después acá en vez de tienen otra capa que son esquemas y acá trabajan el modelo de datos ¿sí? o en vez de esquemas le dicen models depende también vos que arquitectura de sistema o diseño de sistema estés siguiendo vos si usas un patrón MVC bueno va a estar super marcado modelo vista controlador si usas no sé arquitectura hexagonal vas a tener otro de estructura de carpetas no sé si te diré que es algo como a gusto personal pero si hay buenas prácticas que te puedo como recomendar que es por ejemplo tratar de hacer esto de los servicios ¿sí? esto para mí es buenísimo ¿sí? y que podás tener bien diferenciado el backend y el front y tengas cosas que se compartan por ejemplo definición de tipos de datos suponete que en el backend vos tenés que registrar a tus usuarios una base de datos entonces tenés la definición una interfaz que te define todos los atributos de ese usuario y en el front vos también lo querés a esa definición porque tenés que mostrar en el perfil de ese vago su información digamos y que lo puede editar y un montón de cosas más entonces eso sería algo como compartido entre el front y el backend también servicios que se compartan entre el front y el backend todo como siempre orientado a tratar de reutilizar el código no escribir de más que sea algo ordenado elegible pero también como te digo va a estar influenciado por el framework que usés por el stack tecnológico que usés un montón de cosas más pero esa es como una estructura básica a mí cuando hago desarrollo web sí trato de seguir algo como esto así pero depende también del framework ah perfecto en la cabeza iba teniendo la idea de bueno estarán todos los archivos pedí ahí y después puede que se arregle claro no bueno sí tenés que tratar como de buscar una estructura que sea modular sí siempre tratar de modularizar las cosas abstraer lógica siempre que se pueda sí bien o sea que la arquitectura de tres capas con la de servicios así que cruzaba las tres capas se puede hacer lo puedo armar con carpetas como quien dice claro claro directamente yo porque visual studio vos tenías que dentro de un proyecto ibas creando los otros proyectos que se iban anidando y tenías que buscarle la referencia de que se conozcan entre los proyectos para la direccionalidad pero por lo visto acá no es necesario no bueno acá es todo una estructura que vos te te impones digamos no es algo que sí 100% tengas que seguirlo claro además como yo lo quiero hacer no como capaz me obligue el id o lo que fuera claro no capaz hay alguna fast api folder structure capaz hay una ves como buenas prácticas para hacer un structuring de fast api projects parece que esta está buena dice tu proyecto vas a tener un init el main core bueno modelos esquemas los tests importante las versiones de tu api esto también sí está bueno versionar las apis así acá podés seguir esta guía ves la cosa de paydanti bueno eso porque tiene referencia sí lo paso ahora genial bueno a ver alguien más les surge alguna duda yo digamos sí decime hay alguna manera para tipo agarrar no sé poner un comando en discord un mensaje un mensaje y que ese ese mensaje que yo puse ahí lo guarde en algún lugar no sé en una variable qué sé yo para poder usarlo para diferentes cosas digamos ok un poco mejor digamos tipo yo pongo un mensaje así ese hola lo guarde para usarlo en algún lugar bien como para qué querés usarlo pensaba en hacer sugerencias no sé que vos pongas su gest hola las sugerencias onda y lo envíe como un embed qué sé yo y que ponga los los emojis que eso sí también se pone que ponga los emojis sugerencias de qué tipo como que te muestre los comandos que tiene disponibles no 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 o sea para un servidor por ejemplo como sugerencia para mejorar este servidor pondría tal cosa como una función ah ok como mandar feedback es que ¿qué? como que el usuario te mande feedback claro feedback ah ok ok bueno si vos querés recibir feedback de tu usuario a ver ¿qué haría yo? tal vez a ver este cualquier cosa suponete que el comando sea feedback ¿sí? y lo que venga acá sea este lo que me manda mi usuario por ejemplo me gustaría que exista el comando tal ¿sí? sí algo así decís vos claro bien bueno igual lo pensaba en usar para otro comando ¿no? tipo pero bueno me sirve digamos igual está bien bueno si vos querés a ver pero ¿qué es lo que querés hacer en definitiva? dale dale trata a ver explícame bien para qué lo usarías al final de todo capaz yo ahora mismo lo quiero usar para un un jueguito así de piedra papel o tijera digamos sí ah ok onda como que la persona te diga elegí papel el otro elegí piedra y llevar como un registro lo que eligió esa persona claro eso eso bien ok claro porque va a ser una cosa de que se va a jugar por turno turno 1 turno 2 etc entonces ¿qué podemos hacer con eso? podrías usar una base la fácil una base de datos el problema es que si yo te digo bueno que tengas en tu archivo main un arreglo que sea jugadas jugador 1 y jugadas jugador 2 jugadas en general esto no es muy escalable que digamos porque vas a tener esto compartido por todos los servidores que estén con tu bot y se te van a mezclar las cosas a no ser que lo tengas en un solo servidor y ahí sí tendría un poco más de sentido esto porque es una porción de memoria en el servidor tuyo donde está el bot pero como solamente tenés un solo servidor que lo usa tal vez zafés con eso pero si no la otra que está mejor es que tengas una base de datos donde tengas por ejemplo guardado los servidores por ejemplo tenés una tabla donde tenés los servidores ¿qué serían los servidores? los ideas de los servidores que la gente donde la gente usa tu bot y eso después te sirve para muchas cosas como por ejemplo personalizar el símbolo con el que haces los comandos un montón de cosas más entonces suponete que tenés eso ¿sí? servers que es este varios servidores ¿sí? que tenés un el servidor 1 el servidor 2 el servidor 3 etcétera casi como un arreglo te lo represento capaz hasta no hace falta que eso es una base de datos relacional y usas Firebase o Mongo que son como orientadas así a documentos entonces si tenés un servidor que se yo que tiene la ID ¿sí? que va a ser por ejemplo el 1 y el prefijo de comando que sea igual a o si no de última con un archivo JSON lo podés hacer esto no te haces tanto drama con el tema de la base de datos suponete que este el prefijo del comando para ese servidor es este de acá ¿sí? y después podés podés tener acá este la jugada del piedra, papel o tijera que sean este también un arreglo ¿sí? entonces ahí vos llevas un un registro de por ejemplo este el el jugador 1 no sé como para decirte ¿no? player y acá por ejemplo podés tener el ID o el nombre de ese jugador jugó este o el submovimiento fue el rock ¿sí? por ejemplo y después tenés otro más pero ahora el jugador 2 jugó paper ¿sí? y así tenés entonces ahí ese registro entonces lo que va a hacer es cuando llegue el comando piedra, papel o tijera más la jugada de esa persona la agrega acá ¿sí? viene otro y le tira otro comando y ahora en vez de esto es paper viene y lo agrega acá ¿sí? entonces dentro de ese comando vos vas a chequear este arreglo y vas a decir ok existe ah pero el rock paper sí hizo claro o bueno vos decís para jugarlo mejor de 3 si fuese mejor de 3 ahí sí te serviría algo de esto si es un piedra, papel o tijera de un solo turno este directamente con que tengas la jugada de la persona anterior ya está ¿me entiendes? entonces no te haces tanto drama si querés hacer el mejor de 3 ahí sí vas a tener que tener como un registro de todas las jugadas pero si es querés jugar una vez y ver quién ganó y ya está con que le guardés la jugada a la persona anterior cuando llegue otro mensaje y se fije si hay jugadas anteriores decís bueno comparo rock con paper ¿quién gana? el papel bueno entonces digo ganó el jugador que hizo este movimiento entonces le mostrás que se hizo un embed con el ganador y de ahí borrás esto así entonces cuando venga alguien más a jugar vamos a ver scissors entonces Tuck se agrega y venga otro y juega paper y le gana el que puso las tijeras no sé si se entiende sí sí o sea te entiendo nada que ver con lo que pensaba yo digamos claro cualquiera y con json un archivo json que vi que se sí con un json es justamente como te decía yo por ejemplo moves acá el json tiene que definir un objeto le pones una clave la que quieras las claves tienen que estar entre comillas dobles moves por ejemplo en este caso moves o en este caso si querés ser el que gane al toque sí que no sea mejor de tres move únicamente y acá con un objetito que está dentro de move le pones por ejemplo user id para saber de quién lo mandó sí y después bueno si querés como los juegos son más complejos pero y acá tenés que ponerle play no sé o algo que sepas vos que es lo que jugó esa persona en este caso dijimos que iba a jugar paper por ejemplo entonces ya con esto directamente escribiendo y consultando desde este archivo vos podés saber cuál fue la jugada anterior es un archivo que está en tu servidor y vos lo podés consultar escribir sobre escribir borrar lo que sea entonces te traes el contenido del json a tu comando y decís bueno leo el move de quién lo hizo tal persona qué jugó papel y el comando que me acaban de mandar fue rock paper scissor y jugué rock entonces yo le mandé rock y ahí comparás el papel le gana la piedra entonces ganó el jugador que hizo este movimiento borro y después acordate de borrar ese contenido cosa de que cuando venga el próximo y escriba rock por ejemplo guarde rock acá con otro user id así y cuando venga otra persona y escriba paper consulta estos datos y se fija a ver quién ganó el paper esa sería la lógica ok o sea de todo eso lo voy haciendo lo voy programando digamos el archivo principal digamos sí obviamente tengo que guardar los datos digamos que o sea hay alguna manera porque no me acuerdo cómo era para qué para trabajar con jason sí hay una librería que no sé cómo es import jason sí claro jason y jason tiene load que ahí le pasas la dirección de un archivo fijámonos containing a jason document to a python object ah tenés que leer primero el archivo y pasárselo a jason creo que es por ejemplo así with open register dot jason como este read por ejemplo as file creo que lo podés pasar así veamos si funciona me dice must be string bytes or byte array entonces primero tenés que leerte el archivo tenés que decir por ejemplo content igual a jason load file no pero sí file dot read lines pasarle ahí esto string byte or byte array tal vez tengas que hacerlo como un string de una join no no era join era porque read lines claro te va a dar esto así y hay otro acá que era read completo que creo que se me volvió un string ahí está entonces esto si le puedes pasar al jason creo entonces de última vez si es jason load content y esto si te va a tirar un un diccionario de python si entonces acabo de decir stick así y ese diccionario ya es trabajable onda como si fuese un diccionario de python si entonces si le pasamos la clave move si accedemos directamente a este objeto de acá adentro si mira así entonces ahí ya también podemos hacer move no sé si nos permite hacer puntos no pero si puedes hacer lo mismo así user id y vas a tener el user id ves o sea que tendría que hacer que el usuario use un comando y o sea lo tengo que guardar en el en el jason o sea eso lo tengo que escribir digamos ahí ¿no? sería así ¿cómo era? esto así user el usuario te tira un comando que va a ser rock paper scissor paper ¿sí? esto es más o menos lo que como queremos interactuar con esa persona después lo que lo que vamos a hacer nosotros es tomar ese mensaje tomar el mensaje tomar el id del user escribirlo sobre el jason ¿sí? para sacar el id del user context message punto author punto id puede ser algo así el autor del mensaje te tira el id busca bien eso para acordármelo no me acuerdo si era exactamente eso pero el discord pycdx message author find author for a message bueno acá hay un ¿ves? algo así context message author name author id también puede ser algo así author id no este no es parece bueno tendrías que ver bien cuál es la propiedad que te expone eso pero es algo así desde el contexto el mensaje autor y ahí sale puede ser que uses el nombre y no el id ¿sí? pero esa es la idea ¿sí? tomar el mensaje tomar el id escribirlo sobre el json pero antes de escribir esto tenés que tenés que preguntar ¿ya existe un registro en el json? si ya existe tenés que comparar con con el el movimiento que activó el comando si no registrar en el json ¿sí? ahora si se comparó el comando con el registro tenés que ver quién ganó quién ganó ¿sí? y eso mostrar mandar mandar respuesta con eso ese sería el flujo bueno vamos a probar bien te lo dejo ahí por las dudas te olvidas ¿alguien más chicos tiene alguna consulta? ¿alguien más chicos tiene alguna consulta? bueno yo digamos puede ser dale otra vez hay algún host yo creo que yo tenía un bot viejo digamos que tenía un host gratuito para este 24 de 7 prendido digamos para bots de discord no me fijé nunca pero podemos buscar acá digamos virtual discord bot deploy services psilab medic studios parece que lo puedes poner en jeroku también si yo lo había puesto no sé después lo perdí y no sé parece que es xilab a ver que es xilab parece que lo puedes poner en jeroku también mira dice necesitas un requirement txt como lo que vimos con fastapi tenés que el bot token ponerlo como como una variable de entorno eso sí importante y para que no no se te apague cada 30 minutos el bot si es que nadie le hace alguna petición hay una solución que es cafe que te hace una petición a tu link de jeroku cada 30 minutos para que no se duerma con esto haces que no se te duerma y lo puedes poner en jeroku bueno bien cualquier cosa me preguntas un ratito más alguien más tiene alguna consulta yo creo que en la semana te voy a estar escribiendo a medida que vaya avanzando para llegar al sábado con algo más bien buenísimo no hay drama acuérdense que nos queda una clase más antes de de la clase final sí la clase final vamos a ir presencial Anita eso lo vamos a tener que ver sí yo voy a hablar con Ceci para ver tal vez no sé si va a ser no sé si se puede presencial el mismo sábado o sea sábado a la misma hora en la que estamos dando nosotros hay otro curso más entonces no sé si se va a poder a ese mismo horario pero respecto a lo que me diga Ceci les consulto a ustedes a ver si les queda bien algún horario en particular sí ya coordinamos ok bueno en qué consistiría en mostrar el proyecto no claro ustedes estaría bueno que se puedan preparar algún tipo de presentación o tener algo que decir sobre el proyecto mostrarlo obviamente cómo funciona por qué lo hicieron con qué sentido sí un montón de cosas más si quieren hablar del código problemas que tuvieron y cómo lo solucionaron sí la idea es compartir el conocimiento que adquirieron desarrollando el proyecto bien perfecto presencial te referís a esta modalidad presencial me refiero a ver si podemos ir al alita este alita al instituto de de manera presencial pero no está ustedes no están en Jujuy estamos en Salta vos ¿de dónde sos? no yo soy de Buenos Aires por eso yo lo veo ah ok ok no 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 está bien está bien o sea si hay alguien que no puede este también hacemos virtual ¿sí? hacemos híbrido y no con todo gusto estaría buenísimo bueno un poquito lejos claro claro bueno chicos yo les pido disculpas pero me tengo que retirar gracias Alejo por la data que me pasaste y bueno mantenemos en contacto buenísimo está bien no hay problema gracias chau hasta luego a todos chau hasta luego chau ¿Querés que te vaya mostrando Cómo voy avanzando? Dale Ahí Puedes compartir Listo Dale, a ver ¿Se ve el Discord? Sí Ahí prendo el bot, creo que está apagado Bueno Tengo pocos comandos Pero bueno Está este Que es como No sé Se me ocurrió tipo Meter un GIF Un tsunami La magnitud que es con random Le puse Magnitudes y países también le puse Digamos Su banderita Después le puse Earthquake Que es el terremoto Y acá me salió Brasil Digo ¿Qué? Y bueno Este emoji Está bueno Después le puse Así Espero que los árabes No se enojen Le puse Arabia Saudita Ah, justo salió Arabia Saudita Increíble Y bueno La bombita Después tengo Este que Con los emojis Que logré Meterle los míos Ok Era la barra invertida Que la veo acá No sé ni Pones nada Ahí Esta es Barra invertida Y el emoji Y haz Twitter Y ahí sale Digamos Bien Y después Y si son animados Te va a salir con una A Digamos Ok Y después el último que tengo Es este Creo Sí Que te devuelve un meme random Ese está bueno Ese me gusta Es de una Con un Una IP Ahí también Sí Bueno No sé Están en inglés igual La mayoría Y creo que es eso Lo que tengo hasta el momento Buenísimo Está bueno Sí Está Ah, ya sé Avanzaste bastante Ya sé Este tengo Este no podía faltar Digamos Sí Ah, la bola 8 Sí Claro, sí Y le pones tu pregunta Es una banda Meterle toda la respuesta Digamos Y Después este creo que es Para preguntar Sí o no Y ahí te va a salir Claro Es raro Digamos Y bueno Y ya Voy a ver El nombre del bot Y todo lo que queda Digamos Pensaba poner mi foto En el perfil Digamos Está bien Buenísimo Juan Muy bien Hasta el momento Digamos Genial, genial Está muy bien Dale Bien Chicos ¿Alguno más Tiene alguna duda? Si no Los dejo trabajar Y ya los libero ¿Estamos? Bueno Ya saben que Durante la semana Me pueden seguir preguntando ¿Sí? Este Van bien por lo que veo ¿Sí? Así que está bueno Me sigan metiéndole Pata al código Que van a salir cosas Que están interesantes ¿Ok? Bueno Nos vemos La próxima semana Dale Yo por ahí Capaz que también Te moleste Viendo Dale No hay problema Si necesito algo Así que nada Pero eso Ok Bueno Chau Nos vemos chicos